Hola amigos de Atacupress.pe, hoy como cada fin de semana tenemos un nuevo video y como siempre vamos a hablar de Car Captor Sakura, aunque esta vez desde un punto de vista un poco diferente, así que espero que se queden conmigo y vean el video completo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la transmisión en vivo y bueno, como escucharon, soy coleccionista de esta hermosa hermosa serie, yo diría desde niña, pero durante los últimos 15 años, por lo menos, colecciono ítems con mucho más seriedad, porque solo atesoro los productos oficiales de Sakura. Para eso he tenido que salir de Perú también, viajar a México, Estados Unidos, he importado cosas de España, China, Francia, Alemania y hasta me fui de vacaciones a Japón para conseguir mucho más productos, así que ahora quiero ayudar a algunos de ustedes que están empezando su colección. Tristemente les puedo confesar que no una, sino varias veces, sobre todo cuando era más chica, compraba algunos productos muy muy ilusionada que al final resultaron siendo bamba o piratas o no oficiales, si es que lo prefieren llamar así. O sea, he sido estafada varias veces y por eso es que estoy haciendo este video con algunas recomendaciones para que ustedes no pasen por lo mismo. Y bueno, todo empezó porque hace algunos días estuve ordenando unas cajas de libros que tengo guardados, y resulta que aquí encontré el libro de las cartas Club que están viendo en imágenes, y probablemente esta fue mi primera compra en internet, o alguna de las primeras varios años atrás, y también mi primera gran decepción como coleccionista. De hecho, los productos piratas que tenía de niña, que en realidad era lo que podía conseguir en ese momento, pues ya no los tengo, desaparecieron, ya los boté, en realidad la mayoría ya fueron descartados, y en mi colección solamente hay productos originales. Y bueno, como sospechan, no es ningún secreto que en internet circulen muchos productos no oficiales en tiendas en línea, pero entonces, ¿cómo pueden reconocer si son oficiales o no? ¿Y cómo pueden confiar en una tienda antes de gastar su dinero? Ahora sí, empecemos con las recomendaciones. Primero, no era igual antes, pero ahora casi todos los productos oficiales de Sakura son anunciados desde la página web, o las redes sociales de Cardcaptor Sakura, o también de Clear Card. Entonces, solo basta revisar de vez en cuando estos sitios para que encuentren las fotos oficiales de cada producto. Recuerden, solo compren productos que aparezcan en estos mensajes desde las cuentas oficiales de sus animes favoritos. Si no aparecen estas fotos en la descripción del producto, pues descártenla definitivamente. La mayoría de productos oficiales se distribuyen casi exclusivamente en Japón, pero no piensen que si encuentran un producto de China, por ejemplo, es necesariamente pirata. De hecho, no, y aquí vemos algunos productos de Sakura que pronto saldrán a la venta y que son 100% licenciados. Además, recuerden que en sus países también podrán encontrar este tipo de productos que han recibido la autorización de Japón para que sean comercializados en América Latina o en Estados Unidos. Por ejemplo, suelen haber peluches, camisetas, llaveros y hasta útiles escolares que son 100% licenciados y que pueden formar parte de su colección. Solo tienen que asegurarse de que haya una indicación de licenciado o de producto oficial en la etiqueta. Ahora, a partir de este punto 3, tengamos el ejemplo del libro de las cartas Clow. Resulta que esto lo encontré en Aliexpress y bueno, culpen a mi inocencia de niña con acceso a una tarjeta de crédito que me hizo comprar este producto en internet. La sugerencia entonces es buscar solo tiendas confiables por vender productos originales y les tengo algunas recomendaciones por aquí abajito en la descripción, pero en general les podría decir que las tiendas con envío gratis suelen tener productos no oficiales con mucha más abundancia, sobre todo si estamos hablando de anime o cómics. Entonces revisen los reviews en internet para estar seguros o pregunten en los grupos de Facebook de coleccionistas más experimentados. Por ejemplo, Sakura tiene una comunidad de coleccionistas que se encuentra en Facebook y bueno, les dejo el enlace por aquí abajito por si también tienen consultas. Punto 4. Y ahora, ¿cómo diferenciar este libro de un producto oficial? Primero debemos chequear el exterior, debe tener una buena impresión, la etiqueta debe ser visible y además varios productos de Japón tienen un sticker o una marca de producto oficial. Revisen cómo está hecho y hasta la tipografía debe ser similar a la de otros productos. Si vemos esta portada, por ejemplo, al toque vamos a notar los caracteres chinos y bueno, yo podría pensar, si es una edición de China entonces es lógico que los caracteres sean chinos, pero no porque si observan mejor la calidad tampoco es buena si comparamos colores, impresión y hasta el mismo arte notarán las diferencias. Por ejemplo, el kero de la izquierda parece haber sido dibujado y pintado con paint, mientras que la calidad y los detalles del verdadero libro Claw tiene otro nivel. Antes de comprar, si tienen la posibilidad, también revisen el interior. El libro Claw pirata en realidad es una pequeña caja de cartón de muy mala calidad que incluso se va despintando y el fondo es otro pedacito de cartulina y es aquí donde se guardan las cartas. En la edición Bamba también tenemos un folletín de Sakura y las descripciones de las cartas están en chino, pero para nuestra sorpresa se van a dar cuenta que no tiene las 53 cartas y bueno, esto ya definitivamente nos va a hacer sospechar de que este producto no es licenciado. En el caso del libro original y por cierto hay varias ediciones del libro Claw en Japón, en este caso tenemos la versión de aniversario, lo que encontrarán es que en el interior tiene muy buena calidad porque a pesar de su lanzamiento hace como 5 años atrás se mantiene en estado óptimo en cuanto a color. Incluso la impresión está completa, no se ha desteñido nada, dentro también vemos que el diseño fue muy bien pensado para que luzca muy muy profesional, incluso tiene una cajita para guardar las cartas Claw y también tiene un folleto en japonés donde está el total de las cartas Claw. Ahora si pasamos directamente a las cartas vamos a resolver todas las dudas que teníamos y descubrir si el producto es oficial o no. Y es que a simple vista vamos a notar las diferencias en la calidad de los colores, del mismo material y hasta de la impresión. La carta falsa aparentemente tiene los mismos caracteres pero los bordes de las imágenes de verdad es que parecen pixeleados, aún así lo más grave es detectar errores y pues sí los tiene. Si revisa la parte posterior de esta carta Claw y también hacemos la comparación con la otra, se van a dar cuenta que las lunas del sello de las cartas Claw no coinciden. Aquí vemos que aparece a la derecha, pero entonces ¿cómo vamos a descubrir cuál es la correcta? Bueno ya pasaron 20 años y mi memoria falla de vez en cuando así que me tengo que ir con la biblia del libro de las cartas Claw y me estoy refiriendo al libro de lectura de las cartas Claw y así vamos a poder confirmar lo que sospechábamos. Las cartas no solamente están feas en cuanto a calidad, también están mal impresas. ¡Oh sorpresa! resulta que la lunita es hacia la izquierda y estamos seguros de que este libro es lo más oficial que tenemos de la serie, además del manga claro está. Y bueno, con esto ya no tienen más dudas de que este producto no es oficial y bueno ya se imaginarán mi cara de tristeza cuando compré algo por fin en internet y resultó ser pirata. Y algo que no mencioné es el precio, si es que está muy muy barato entonces pueden dudar de si es un producto oficial o no, pero en realidad esto depende de vez en cuando de las tiendas. La otra vez encontré un báculo de Sakura que costaba casi 200 dólares, pero las imágenes no coincidían con las fotografías oficiales del producto, así que cuidadito nomás con lo que vayan encontrando, no se gasten su dinero si es que no están seguros de que ese producto es oficial. Espero les haya gustado este vídeo, les dejo por aquí abajito los enlaces de mis tiendas favoritas, solo recomiendo tiendas que yo ya he utilizado antes y en algunos casos tengo hasta tutoriales de compra, así que ya saben si tienen una consulta déjala por aquí en los comentarios. Para cerrar el ganador de la transmisión en vivo es Miguel Ángel Toro, felicidades, no sé de dónde eres así que envíame un inbox por favor esta semana a la página de Facebook de Otaku Press y por allí coordinamos la entrega. Les prometo que vamos a tener un nuevo live muy pronto, así que recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita.